¡No! Coincidencia que Widowmaker es en el... Buen punto O sea, que par con... ¡Ay, a la bestia! ¡Qué brutal se ve! Increíble como se... Estoy creyendo Esta victoria nos asegurará el Pacífico Ahora vayan Y acaben con los portaaviones ¡Vamos! Ahora estamos con Wade Jackson La batalla de Midway Destruye los portaaviones junio de 1942 ¡Vamos! ¡Vamos, Mateo! Esta mañana ¡Nos espera en la cubierta de vuelo! ¡Tiene un nombre! ¿Le pusiste nombre a nuestro avión ¿Y no me contaste? ¡Nunca me contaste! Increíble como se ve ¿Creditad de inteligencia acertó Con la posición de la flota? Hazles vale Si esto sale bien Quedaremos en los libros de historia ¡Sí, bueno! ¡Buenos datos, Samporo! ¡Genial! ¡Así que hazte su favor Y limita las acrobacias al mínimo ¿Acrobacias? ¡Me ofendes! ¡Imbécil! ¿No sabes por qué no te han ascendido? Buenísimo, Víctor Gracias por ese dato también Este no es el espectáculo De Wade Jackson, amigo Esto es la guerra Solo queremos ganar La actriz se llama Erika Edwards Esa es la voz de Videomaker Cortana Vanessa Duffen ¡Ey! ¡Paren el ascensor! Y Máster Tigre Es eso Buen dato, buen dato Y entonces Ayúdenme a subir Pues Te tengo, Jackson Gracias Ya tengo miedo De manejar un avión Recuerda que en el aire Somos un equipo Mantén formación esta vez O te degradarán a cocinero Ah, pero eso me hace ir lento ¿Es lo que soporto? Mira eso ¡Qué hermoso día para volar! Esperemos que siga así ¡Es hora! ¡Manos a la obra! ¡La dama espera! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡No le des cuerda! Ok, entonces Sigue a Mateo Mateo ¡Ah! ¡Vamos! Sí, pero en inglés Es la misma que hace Es la misma que hace De O sea, la que estamos hablando Es la que hace la voz Y es coñón Ay, a la mierda Eso no suena bien, amigos Actualmente Usa el apuntado Vertical estándar Cambiar invertido No Bien, Jackson Revisemos los alerones A la derecha Bien Bien ¿Y el alerón izquierdo? Tengo miedo A la izquierda Bien Muy bien Haz una prueba de motor Asegúrate de que no se apague Los aviones Y 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 Entonces Por favor Manden buenas vibras Manden buenas vibras Para que esto Funcione Ay, tengo miedo Por favor Vamos Y Y Y Y Y Y Y Y Tengo miedo Como un tubo Ok Se siente como Como compás No creo que dure todo No Así estoy bien Así estoy bien Por ahora Todo tranquilo Amigos Yo pienso que esto No va a durar Tanto tiempo ¿Verdad? Estamos en el aire Nucan Girls Estamos bien Vamos bien Que nos hunda el pánico Ahora no veo ni bestia Ya Allá la bestia Bestia man ¿En qué cantidad? Algo no está bien Dios mío ¡Ay, mierda! Uy, 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 uy Le abre aquí Me disparo ¡Mantiquen a nuestros bombarderos! Los cachas aún no llegan Es el que es Quien te vayan contra ellos Fernández Vigila atrás, ¿sí? La metralladora vacía Ahí a la mierda O sea Ya sabía que este No iba a estar tan pacífico ¿Dónde está aquí La mierda esta? Estoy mirándome Porque Pero ¿pa' qué me señalizan Eso allá entonces Si no hay nadie allá? Voy bajando Mucha nueva Yo les dije Que esta vaina Yo no me iba a llevar Bien con los aviones Ya la mierda Les dije Que no ¿Y ahora? Uy, ya me siento mirada ¿Qué estoy haciendo? Estamos sobre ellos Ya Chat Confíen en esto Por favor Yo Yo no confío Pero bueno Inicia el bombardeo En picada Ay, no Se va a formar, amigos Se va a formar Esta demencia Ok Pero no me dejas Hacer nada ¿Qué hago? Estoy normal No, 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 no Compartelos, prepárense Allá vamos Amárrate bien, Hernández Sigan firmes Cuidado con la trazadora Mierda Altitud Dos mil diez Dos mil diez Dos mil diez Dos mil diez Bombarderos Estamos cerca Si me dicen Mira Ya casi llegamos Respira esa vaina Ahora, carajo Levanta vuelo Estoy levantando vuelo Así se hace Dios mío El cielo está lleno De casa cero Tenemos que defendernos No se puede ascender La artillería nos derribará Vuelen bajo por ahora Tienen más casa cero Demasiados cabrones Voy a morir No estamos solos Gracias por salvar el culo Ayuda Buen intento Ibécil Ok, ok, ok Ok, ok Estoy regresando a las misiones Polpen No Pero que sopa conmigo Es que yo vi que el avión Me está dando la vuelta La artillería nos derribará Vuelen bajo por ahora Tienen más casa cero Esta es la más Más complicada por ahora No estamos solos Me persigue No, ya, ya, ya No fui por allá Entonces Pero entonces Madre Bien, Jackson Otro menos No saldrás de esta Tienes más mejor No, no, no O sea No entendí Ya Qué locura Esta parte me confunde porque yo siento que estoy bajando en vez de subir Me tiene guilladísima Yo siento que voy empicada Amigos Gracias La flota está abajo Ataquemos de nuevo Hay que eliminar a nuestros portaaviones ¿Quién tiene bombas? S-18 tiene bombas S-3 tiene ¡Oh! S-17 tiene ¿Quién más? Bien S-17 y S-18 Orden una fila Siguiendonos Ataquen Será por un pelo ¿Verdad? Digamos que será un final acostado Todos Atraigan el fuego ¿Altitud? El altímetro se murió Más vale que te prepares ¡Me dieron! ¡Me retiro! ¡Jector! ¡Te lo dejo a ti! ¡Mirme! Un poco más Un poco más ¡Espera! ¡Jector! ¡Ahora! ¡Uf! ¡La bestia! ¡Dios mío! Es que Pero es que ellos estaban Al inicio estaban diciendo Que había que subir Pero yo sentía Que iba en picada O sea Es lo que yo sentía O sea Yo sentía que estaba Estrellándome al suelo Horrible Pero necesitaba un equipo El problema era Lograr ¡Uf! Por favor Aplausos Señores Salí del avión Ya No más avión Por favor No me gustan los aviones ¿Qué tal? ¡Uf! Calma No me ayuden todos Estoy bien Si se pudo Si se pudo Bien ¿Cuántos hemos pasado Ya de las historias? Hola Master ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En serio? No vuelvan a mentirme No vuelvan a mentirme Freisinger Esto es traición Traición del más alto nivel Freisinger Esto no termina así ¡Ay a la vida! Se llevaron a ser Viste Viste Este man Este man anda en trampa Señores Este man anda en trampa Cuidado Y este es el que ¿Qué está pasando? Hitler murió ¡Ay a la bestia! Espérate Yo siento que este man Anda en trampa No sé ¿Tienes información nueva? Lo siento raro Lo siento raro Mira, 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 mira ¿Cómo sospechabas? El estadounidense Era el sexto hombre Pero creo que finalmente Los doblegué Me entristece Ver la patria profanada ¡Qué locura! Ya no hay nada Que podamos hacer Para que el Rai Pueda perdurar Necesito certeza De que ir a Temple Jofé seguro Contaba contigo Richter Ajá Pero demostraste No ser esencial ¡Ay a la vida! Se lo van a echar ¡Ay, ay, ay! Te conseguiré Lo que quieras Te lo juro Tienes poco tiempo Comprendo Se salvó Se salvó A mí que este man Se va a voltear Tan nervioso, ¿eh? Yo pienso que él se le va a voltear Vas a ver Yo no voy a matar Schussumann Quedan pocos ya Intenté conseguirnos Un avión de escape Pero no funcionó Y para cuando llegué Ya estaban todos presos Hola, Iván ¿Cómo estás? Así que Pedí prestada Una bomba A los Lusoskis Y me entregué Nos queda Como una hora Para que ese muro Explote Y salgamos De aquí Si seguimos vivos No es confiable ¿No viste Cómo lo mataron? Un puto Es de la aviación Querrás decir No lo viste, Gabriela Te lo perdiste Lo mató El Richter Les diré Porque es de PR Aquí vamos Guedes más que capaz De sacarnos Ahora Bougainville 1943 Ay, más aviones No Quiero más aviones Por favor Ayúdenme Qué locura Man Qué hardcore Esa gente Todo lo que Pasaron Qué locura Ahí está el clip Para aquel Que se lo perdió Mira eso Bienvenidos a Jurassic Park Ahí a la vida Yo hubiera estado Bien Estrellada Amigo Bien Estrellada Hola Luzmarín ¿Cómo estás? Que se quede en cinemática No más aviones Ahí a la vida Te quemas Ay, a la vida Sendero de Numa Numa Asegura la isla Bougainville 1943 Amigos Llegando de un rico tranque Ajo Sabroso Qué increíble Amigos Ay, Mateo Dice Wait Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ay, a la vida ¿Qué pasó? Oh, oh Ay, no Mis audífonos Son unos astro A 40 Ay, mierda ¿Cuándo te meterás Esto en la cabeza? No puedes Oye Hey, Wade Wade, no me dejes Wade, por favor Ay, a la vida No, aquí estoy Despierta Wade Hoy no es el día Hoy no es el día Ay, a la vida Man, gente Estamos hasta la ñex Estamos hasta la ñex Amigos Ay, a la vida Ay, ay, ay Uff Sí, ya estoy en compu En la PC Man, eso no es Peligroso No se supone Que uno no debe Sacar las Objet O sea Objetos así Cuando se te entierran Perdí la mía en el accidente El que causaste No te quites la venda Gracias No quiero que te vayas A desangrar, eh Yo soy bien tapado Amigos Qué locura Gracias Gracias, chicos Gracias Me dio como Alergia a algo O no sé Ay, papá Aléjate del lugar Del impacto Lucha Genial 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 Justamente al frente Nada de peligro Normal Ya tengo miedo Que me salga Un T-Rex Aquí Será que vamos bien El foco Ah, oh Mira tú Ok Ok, 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 ok Genial A mi menos Que hay que esperar Hasta que se llene Qué locura Amigos Sigilo Sigilo Dios mío Sigilo Hay que darle Con cuidado Y estas partes A mí siempre me preocupan Porque bueno Ustedes saben Que yo no soy muy sigilosa Que digamos Y voy a la acción A los Rambo Amigos Creo que es interesante Poner esto ahorita Ok, ahí hay gente Están del lado de allá Están un poco alejados Así que Chucha Me vieron Ok, 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 ok Man Alguien Le están pegando Voy para allá Ay amigos Qué sufrimiento ¿Será que podemos Bajar por ahí Sin miedo Al éxito? ¿Será que podemos? Ah Estamos llegando Amigos Pero Yo pienso Que es importante Ahorita Voy a poner aquí El ojo Ahorita Para ver No vaya a ser Que estemos Al lado de alguien Y no nos hemos dado cuenta Y ya Estamos fritos A ver No veo a nadie ¿Se fueron o qué? Ya En momentos así Me dan ganas De salir Huyendo Amigos Simplemente Correr Pero no Voy a portarme bien Hoy Voy a portarme bien Vamos a hacer las cosas Como Dios manda Pero qué locura Mateo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya como que la gente se fue ¿Verdad? Ya hay buena vegetación Aquí amigos Voy a robar Un par de plantas Para ponerlas En mi casa Esa la tengo En mi casa Esa la tengo En mi casa No sé cómo se llama Pero sí la tengo En el patio A ver ¿Pero hasta cuándo? No hay nadie Ajo Ahí sí hay gente ¿Ah? ¡Ay! ¡A la bestia! Sí ¿Qué hay ahora? ¿Será que yo puedo irme por aquí? Man Está hardcore Nos van a matar De una vez Ahí Es que no No tengo Para soltar balas O sea Yo ahorita Por eso quedando callada Si yo acabo de caer De un avión Ese man Está de espalda Está de espalda Está de espalda ¡Ofi! Es que yo Yo pensé Que estaba mirándome Ok, ok, ok Vamos Bien Dispara un arma Ok, ok, ok Pero es que tampoco podemos cruzar Porque si se dieron cuenta Hay un vaina ahí de hilo Que nos va a matar Si nosotros cruzamos eso Podemos ir por acá, ¿no? Ay, Dios mío Hay una persona aquí Vienen Vienen Chucha, vienen 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 Ya no tengo el ojo Ay, no Puta madre Suya, me dio Noa Allá la mierda Güey ¿Dónde está? No, 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 no Me vio No me vio No inventen Ay, Dios mío No me vio No me vio No me vio Dios mío Dios mío Qué angustia Pareciera que nada más hay uno ahí Chucha, 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 chucha Qué suerte Qué suerte, amigos Mateo, ¿dónde estás? Qué tensión Ay, Dios mío ¿Qué pasa? No puedes estar de pie Chucha, pero la música no ayuda ni bestia, amigos Chucha, ¿me tiro ahí o qué? Chucha, ¿qué pasa? 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 Chucha, pero... Chucha, ¿qué pasa? ¿Será que yo puedo saltar eso allá? No, es que no me da chance de irme por ahí Y está como de allá Que me tengo que ir es para allá No hombre, no Está demasiado arriesgado Qué demencia, amigos ¿Qué sugieren? Es que mira, no puedo cruzar ahí Voy a morir si yo cruzo ahí ¿Será que cruzo o qué hago? O rompo con esa vaina ¿La puedo desactivar? Ah, chucha Lol Wow, grande chat, grande Ay, puta madre Cruzo esta vaina mili No No Quiero correr Chamateo Lo logramos, amigos Vamos a desactivar la vaina, pues Ahora es para el lado de allá Mira esa vaina El man está de espalda o qué No veo bien Está de espalda Dios mío Dios mío Chucha, ahora hay dos ahí Está difícil matar a los dos de un solo Dios mío Me la cagué Pucha, hay diez mil quinientos ochenta y cinco mil Mi bestia, amigos Lo casi logré Ay Uy, 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 amigos Ay, lo logramos Ok No Chucha, Diana, ¿qué? Genial Chucha, la agotaste, Diana ¡Excelente! ¡Excelente! Por suerte no morimos, amigos Allá arriba hay algo ¿Qué hacemos? ¿Nos podemos trepar o qué? Hacer señales para pedir ayuda Ah, ya la mierda Ya le voy a ir para Milly Uno Dos Tres Los manes no saben ni dónde estoy ¿Ya murieron todos? ¿Me bajo? Ya A la bestia el sigilo Mateo Mateo Ya voy, compañero Ya voy, compañero Ay, a la bestia No No, 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 no Bien, Mateo, bien Bien No, 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 no Chucha, no Se formó Se formó ¡No! Ay, a la vida Mateo, loco Mateo Mateo Nos atraparon, amigos Nos atraparon, amigos Nos atraparon, amigos ¿Quiénes Mateo? No, ese que está ahí El de al lado No Después de toda la caminada Y sigilo que hice Ni lo pienses, por favor Ni lo pienses Habla japonés Ay, a la bestia Chucha, chucha ¿Qué pasó ahí? Me lanzó Por allá Malal Calla la vida No No Me vinieron a salvar, amigos Reaccioné tarde Que quedé como en shock Bien Qué locura Qué locura Qué locura Sí, ya como así, man Cómo así Si gracias a mí Ustedes están ahí Sí, súper Es un odio Qué peso Muerto O sea, estamos vivos Gracias A mí Tengo el control Ahora Solo nos acompañamos O sea, como así Claro, estoy viviendo Porque hay que ir por ahí Por el área Guau, estamos en slow motion Qué belleza Ve Y esa Es slow motion Esta bestia Mira ese lanza Playámalas Bueno Para Resident Evil Bien hecho Vamos Amigo Despejado Todo despejado Atentos Queda mucho camino Por recorrer Esto está mejor Que cargar Ok, vamos pues Qué locura Los hongos Los hongos A los cinógenos Sí No somos de los que reciben Reconocimientos Se pone cool El slow motion Porque es como que Boom Y el arma se cambia A un solo tiro Avísame si ves serpientes O sin pies Prepararé Una rica cena Qué asco No, gracias Chucha ¿Qué fue serpiente? Guau Chucha Pero avisen Con tiempo Loco Chucha No lo veo Ni bestia Ay, a la vida Pero, o sea Ustedes tampoco Bien Chucha No sé qué hacer Yo me adelanté Es verdad Ok, voy Si se viste Muerto Voy Voy El humor A clave Amigos Mirá esa vaina Cómo está el flasheo El sniper Y no se ven Ni bestia Intenté poner la habilidad Y no se ven nada Chucha Mira lo que hay allá Vírtebra Chucha, pero ¿Por qué tira eso? ¿Qué es la mierda? O sea Chucha, pero Si estoy agachada ¿Dónde Este manta En el cielo O qué? Pero Chucha, pero Es que ya me cabrié Qué locura Qué locura Qué locura Amigos No sé por qué Darte idea Hola, hola, hola Gracias Gracias, gracias Agos Gracias por ese raid Espérate, espérate Vamos a saludar aquí Un pequeño break Porque Gracias, gracias Bienvenidos a todos Gracias, Agos Gracias por ese raid Que están jugando Cuéntenme Nosotros estamos aquí Peleando con un sniper Que nos tiene locos Muchísimas gracias Por ese raid Gracias Gracias ¿Cómo están todos? En modo creativo Están ahí parando el ma Dios mío Me tienen sudando Guau Ay, gracias Agos Gracias Muchísimas gracias De verdad que aprecio mucho el raid Bienvenidos a todos por acá Estamos jugando un poquito La campaña de De Vanguard Que salió hoy Entonces Estamos ahí La hembra está muy buena De verdad que sí Que están jugando Agos Cuéntame Está el sniper Dándolo todo Amigos Ok O sea, pero es que Ok, ok, ok Voy mil O sea, pero es que ¡Ah! O sea, no lo veo Aquí están mis compañeros Ese sniper Ese sniper Está allá En la vaina De los De los cocos Esos ahí ¿O qué? No entiendo Son dos Sí, pero no sé En las copas De los árboles Dice Pero chucha Yo no veo a nadie aquí Las copas De los árboles Ah, míralo Sí, ve Fuego Bien Qué locura Amigos O sea ¿Y el otro? Qué demencia Esos snipers O sea De haberlo sabido Oh, oh Viene alguien más Ok Oye Esa es la voz De Marcos Esa es la voz De Marcos Phoenix Escucha Pero amigos Déjenme vivir Suena A la voz ¿Verdad? Pero Ok Le puedo quitar algo Aquí a esta gente Ok, no tienen nada No tienen ni granada Aquí Ah, esta pistolita ¿Por qué tengo esta pistolita Nada más aquí? ¿Y esta? O sea Este arma Está todo al revés Never in the life Muerto Muerto Ok, amigos Vamos para allá Vamos para allá de nuevo Escucha Mira la cantidad De gente que hay ¡Qué demencia, amigos! No, este arma No, este arma no me gustó Para nada Voy a cambiarla A ver Oye, pero Se desaparece ¡Ay, ay, 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 ay Amigos Eso estuvo heavy ¿Qué le pareció? No, no, no La pasamos bien La pasamos bien Vamos bien Vamos bien Ah, les decía Ah, les decía que me parece Que esa voz Es como muy parecida A la de Sebastián Lapour De Creo que se pronuncia Así su apellido El que hace la voz De Marcus Fenix Una vaina loca Suena la voz Esa, ¿eh? Sí Ese de mierda Ese lo hace igualito A Marcus Fenix Man Ese man Tiene que hacer la voz De él Averigüen para ver Yo pienso que sí Esa es la voz de él Mira, sí La voz de Brooker A ver Nosotros nos seguimos Mutuamente en Instagram Déjame averiguar Si él hace la voz Sí, esa es la voz Full de él Saludos ¿Qué tal? Gracias por el follow Gómez Ok, vamos a averiguar O sea, es que no lo tiene No lo tiene en su perfil Pero Estoy segura que Esa es la voz de él Es idéntico Lo buscaste Es él, ¿verdad? Sabía Sabía que era él ¿Viste? ¡Qué mierda! Ok, gente Vamos Ok, aquí ¿Qué tenemos que hacer? A ver Una vez yo crucé A una cerca Así con estos Puyapuya Y se me enterró Me caí Y me lastimé aquí Casi me saco el ojo Por andar correteando Y jugando con el agua Por ahí cerca de un río Ok Ya qué demencia ¡No! Ok Por acá ¿Por acá será? Ok No suena bien Chucha Pero ¿por dónde voy? Ya me quedé trabado Amigos Ayúdame Chucha Ayúdame A ayudarte Jackson Por favor ¿Dónde está Jackson? Ah, lol De 1 al 10 ¿Cuánto le pongo al juego? Chucha En verdad Bestia Por ahora Top, 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 top Esta historia, man De verdad que sí Me ha gustado Buko Y el chat No me deja mentir ¿Sí o no? Puedo hacerlo por ti Aprendo rápido Cuidado Pesa más de lo que parece Y también arde Excelente para vengarse Pues muy bien Démosle ese punter Qué chucha Amigos Ay, a la mierda Loco Voy a lanzar Esta vaina Para allá ¿No les hizo nada? Ah, ok, ok, ok No, yo pensé Que era un lanzacohetes Ok, chucha Pero Chucha, chucha La vaina La vaina está potente Amigos Cada vez Voy bajando Mili No, mentira Chucha ¿Qué hice? No F en el chat Amigos F en el chat Yo pensé Que era un lanzacohetes Y Ok El búnker El búnker El búnker Despeja El puerto Chucha Pero está hardcore Ya Ya Queme esa vaina Queme esa vaina Chucha ¿Qué me estoy quemando? ¿Qué me está pegando? Ay, Dios mío Ok, 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 ok Yo creo que por aquí hay alguien Chucha, sí Bien, sí Ya Ay, a la bestia ¿Ya qué? ¡Ey! Ah, pero un hilo ¡Qué basurón! Ok ¡Bestias! Esta vaina está hardcore aquí No me va a volver a pasar esto, no me va a volver a pasar ¡Vamos! ¡Chucha, chucha, chucha, chucha! Ah, mira, es que acá hay uno Espérate ¡Oh, oh! Me quedé sin munición Dime, dígame que se murió ¡Cuidado con las brechas! ¡Cuidado! ¡Batería enemiga! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, 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 ok Déjame registrar aquí Ya me quedé sin balas aquí Así que déjame ir Ok, para allá arriba ¡Belfry, encárgate del cañón! ¡Lo que digas, jefe! ¡Ey, pero si o más! ¡Alto al fuego! ¡Enemita! ¿Cómo vamos? ¡Otro cañón, Belfry! ¡Batería en la vista! ¡Ahh! ¡Otro! ¡Ahh! ¡ sposób, apólogas! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 Vamos bien Ya, no hay más Ah, por acá Ya voy para allá, voy para allá, voy para allá Boom Cuidado ¿Lo logramos? Ah Wow ¿A dónde? A ver A ver, a ver, déjame ver Cerca de la torre Cerca de la torre A ver Un avión Ay, papá Ay, papá Yo no voy a manejar esa vaina Y parar a los japoneses El UAV online ¿Sabes cómo aterrizar esa cosa? Mándame de todo eso Vamos Reagrúpense con los tanques Vamos Saludos Gracias por el follow Ay No hay nadie aquí No hay nadie aquí Escucha esa vaina Eso Estos manes son Amigos ¿O qué? No les hacen Ey, ya yo te había matado a ti ¿Qué? Me lo curan Me alegra ver No siéntanse aquí Como en casa Nos logramos ¡A volar! ¡Los demás avancen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no, loco Por andar con la locura ¡Ay no, loco ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo vamos aquí? ¡Ah, chucha! ¡Mate! ¡Ay, oye! ¡Ay, ahora el que nada más mata con un coax! ¡No puedo creerlo! Un solo puñetazo de que me mató ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Ah, chucha, amiguito! ¡Ah, chucha! ¡Ahí un poco! Disculpa, disculpa, disculpa Sí, ya que es hardcore, man ¡No quiero manejar! ¡No quiero manejar! ¡Muéstranos qué tienes! Solo llévenos a la pista y haremos el resto ¡Empúquen, vamos! ¡Empúquen! ¡Sigan moviendo esas piernas! Jackson, desplicamos cobertura ¿Qué usador? ¿A quién le disparo, no? Ah, ya ¡Viene un avión! ¡Viene un avión! ¡Para, dispara, güey! ¡No veo más a nadie! ¡No hay más! ¡Nada izquierda! ¡No hay más! 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 Ay, chucha, Dios. ¿Qué pasó? Me asustaron. Ay, no. Yo no quiero manejar de nuevo. ¿Qué dirías eso? Allá vamos. Hola, Rex. ¿Cómo estás? Bienvenido a Altar. ¡Atención! Que je ve, Ian. ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos! Los hombres del 93 Cambiaron a Wade Le mostraron al temerario volador Como era la guerra En tierra Estando abajo Aprendió que la única forma de ganar Era cubriendo las espaldas del jamás Si ves las acciones Detrás del parlanchín Saludos Games, gracias por el follow Realmente Wade Jackson Bien Logramos eso amigos No importa lo que hizo antes Wade nos abandonó en Hamburgo Y no confió en él Pero no estamos aquí por su culpa Estamos aquí Porque unos malditos alemanes Creen que puede encontrar el mejor equipo de todos Bien Necesitamos un plan para salir Estamos rodeados de nazis Aunque escaparamos estaríamos muertos Antes de poder salir Tal vez no Saludos Legna, gracias Gracias por esos beats Tengo una idea Íbamos a montar una farsa para Richter No era seguro Pero habíamos llegado muy lejos Para renunciar a los archivos Polina era la siguiente Eso nos dio tiempo Sabíamos que aguantaría Me alegra verte, Froline Por favor Por favor Exactamente Si es como me imaginaba Que sería tu oficinita Ay papá Pues Dime lo que planea tu equipo Chuso Dime lo que sea Tengo a ver Si es como me alegra Certamente Me alegra Gracias.